Hola familia, hoy vamos a hacer ganache de chocolate blanco Tenemos vainilla, ¿vale? ¿Cómo se llama? Esencia de vainilla, extracto de vainilla ¿Dónde lo encontréis? Esto es opcional, normalmente son estos dos ingredientes Nata, sí, pero bueno, si no tienes no pasa nada Nata o crema de leche y chocolate blanco para fundir Es ideal pues eso, para vuestros pasteles y todo, ¿no? Para cubrir Con postres, también, que bueno, a ti no te gusta, pero a mí me encanta El chocolate blanco es que no es chocolate, es leche, mantequilla, manteca de cacao Pero tiene su toque bueno, a mí me encanta Pero habiendo chocolate, ¿para qué? Bueno, tiene que haber de todo Que sí, que sí, que sí, yo entiendo Bueno, pues nada, vamos a ver Pero que sí, el chocolate no se discute ¿Y qué te gusta el chocolate negro? El chocolate blanco, con leche Los dos, con leche me gusta Te gusta más Pero el negro fuerte también También te gusta, pero no tanta cantidad, ¿no? Bueno, le ponemos a fuego medio Y agregamos la nata, ¿vale? Y ahora cuando esté calentita, venimos Vale, como veis, ya está calentita, ¿veis? Ahora le agregamos la vainilla Y ya, mirad, quitamos el fuego totalmente Y ya le echamos lo que es el chocolate blanco Y vamos a removerlo poco a poco, ¿vale? Hasta que se deshaga Así, despacito Mira, ya se va deshaciendo ¿Lo veis? Eso con el fuego apagado, ¿verdad? Sí, sí, claro, ya lo he dicho No estás atento Claro, claro, pues sí Y si alguien acaba de llegar, ¿qué? No, 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 no No, 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 no Madre mía ¿Qué tenemos? Como veis, mirad Ni gromitos, ni nada Ahora ya lo dejamos un poquito aquí, a ver No, no quema Vale, en unos segundos lo podemos meter ya en la nevera ¿Vale? Que coja consistencia Y luego ya os lo enseñamos Se tiene que quedar como un pesito Sí, espesito para todo Duro como un chocolate Pero para untar y todo Y decorar vuestros pasteles Luego lo vemos, ¿vale? Bueno, pues ya lo hemos tenido en la nevera Cinco, seis horas al final, ¿vale? Y ya lo tenemos, ¿veis? A la noche Para rellenar ¿Veis? Espesito Está perfecto Que lo quisierais ahora de cobertura O más espeso Pues nada Más chocolate blanco ¿Vale? Pues sí, la cobertura de la cobertura Sí Pero bueno Si la gente lo quiere más espeso Pero así para rellenar Sí, exacto En el canal tenéis de todo ¿Ves? Pero para rellenar Es perfecto, ¿vale? Pues nada Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!